¿Qué pasa si las elecciones no van a ser en el arranque del año? Se sabe que las elecciones no van a ser ahora en el arranque del año, así que hay más tiempo para todo para el armado político. Se habla de agosto y octubre, primarias y generales, así que seguramente distiende un poco más la función de todos los días, porque siempre se termina mezclando la función de cada uno de los funcionarios políticos y la carrera electoral. Lo que pasa es que nos condiciona, digamos, en los tiempos, en todo lo demás. Lo hablábamos con vos el año pasado cuando todavía no se sabía cuándo iba a ser el cronograma electoral y, bueno, a esta altura, si se mantenía el calendario de otros años, ya había que presentar listas. Y así que, bueno, teníamos que estar ya con todo armado. Así que nosotros nos estamos reuniendo, estamos trabajando igual con un grupo de gente que ya nos viene acompañando, pero, bueno, como vos decías, distendido, manejando otros tiempos. También escuchando, porque, bueno, lamentablemente uno se va enterando a veces de las cosas del propio sector partidario por la prensa, ¿no? Hubo una reunión antes de anoche, me parece que era del presidente con el radicalismo, para definir la estrategia, digamos, del radicalismo en la elección. Pero, bueno, acá en Santa Fe tenemos la particularidad que hay un sector con Cambiemos, un sector con el Frente, y el Frente y Cambiemos antagónicos. Entonces, bueno, no es una situación muy fácil de sobrellevar. Espero que tengamos alguna reunión también con partidaria, informativa, respecto a cómo se va a hacer esta elección, de acuerdo a lo que han charlado la otra noche. Hoy no está seguro. ¿A dónde estarían alineándose? Mirá, por lo que vi en el diario de hoy, está, aparentemente habría libertad de acción, digamos, en algunas provincias que parece que la situación sería un poco, no insostenible, pero no fácil de llevar a la unanimidad, tolerarían o habría la posibilidad de haber internas. Y en las otras tratan de consensuar. Pero creo que Santa Fe es una de las primeras, digamos, no creo que haya posibilidad de consensuar, incluso porque dentro del propio radicalismo está la, digamos, el presidente del radicalismo a nivel nacional es José Corral, que es Cambiemos y que es Frente Progresista. Él está, digamos, en los dos lugares. Pero también tenemos a Jorge Gen, actual diputado provincial y ex vicegobernador, que, bueno, conocemos su posición de que no debemos participar de Cambiemos, que tenemos que estar solamente con el Frente Progresista a nivel provincial. Así que, de alguna manera, descuento que va a haber internas en la provincia porque es imposible de llegar a un consenso. Y a nivel local, pensás en el armado, en acompañar una lista, ¿no?, de tu línea política, pensando más en lo local. Sí, 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 eso seguro que vamos a armar una lista propia. Bueno, ya hubo una especie de lanzamiento de un sector del radicalismo el año pasado. Entendemos que el Partido Socialista también va a ser su propio armado. Así que, sí, está en nuestra mente y en nuestra idea y el proyecto de hacer una lista propia. ¿Tenés nombres ya? Ahora con esto que los tiempos, hay más tiempos para elegir, todavía no. No, no, nombres no. Venimos trabajando con el grupo de gente que va quedando de otra elección, que siempre los mantenemos y vamos sumando. Así que estamos trabajando en esto, pero estimo que recién en marzo, porque de acuerdo a este cronograma, creo que en mayo o junio recién se presentarían listas. Así que creo que tenemos un par de meses bien para trabajar. Bueno, hablemos de los temas de la coyuntura. Vi una reunión que mantuvieron con la cooperativa sobre el tema gasoducto. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información trajeron? ¿Qué debe saber la gente? Bueno, mira, la gente lo que debe saber es que el tema del gasoducto no está estancado, que a nivel provincial, ese proyecto que encaró el ex gobernador Bonfatti y que culminó el actual gobernador, que consistía en licitar 5 proyectos, 5 corredores en toda la provincia, uno era el gasoducto Ruta 34, se está concretando, ya está entregado, falta la avisación solamente de Litoral Gas, por ser la autoridad de aplicación en la zona, y está, bueno, parte del endeudamiento del año pasado que tomó el gobierno provincial era para esto, recordemos que el endeudamiento que había pedido el gobernador era de mil millones de dólares, la legislatura le otorgó la mitad y la otra mitad este año. Así que estimamos que esos 500 millones iba a ser una parte para el gasoducto, y si sale el nuevo, seguramente va a ser también. Pero lo que se agregó ahora es que el 6 de diciembre una audiencia pública en Santa Fe para la fijación de la tarifa de gas, la primera vez que en 12 años Litoral Gas se expone, digamos, a una audiencia pública, y donde fija a cuánto pretende, digamos, la tarifa, pero a su vez que compromete 5 años de obras, los próximos 5 años las obras a realizar. Entonces el litoral lo que propone es un ajuste de tarifas con 39 obras para realizar, y una de ellas es el gasoducto también de la 34. Y ahí además garantizar el gas, la distribución. Sí, sí, la distribución del gas. Entonces, ahora sumamos esto, digamos, por empezar, que la provincia seguía trabajando en su ritmo y en su presupuesto y todo, pero también se suma esta posibilidad. Esto quiere decir que una de las dos se va a dar, digamos, ¿no? El ENARGAS ahora en febrero tiene que definir qué hace con las tarifas del gas. Así como pasó ayer o antes de ayer con la de energía eléctrica, en febrero el ENARGAS deberá expedirse sobre si ajusta las tarifas, en cuánto las ajusta y qué obras son las que correspondería hacer. Si para el caso puntual del litoral gas en Santa Fe le acepta la propuesta o le acepta una propuesta menor, pero también incluyendo la obra del gasoducto, se haría por ese lado, digamos, ¿no? Porque el litoral es de la concesionaria. ¿Estaría el gasoducto y también las redes internas? No, las redes internas ya dependen de cada lugar. Dependen de cada lugar. De cada lugar o... ¿Sería la misma empresa que las haría en todos lados? Generalmente se hace así, digamos, ¿no? La misma empresa, pero ya el litoral no tiene la obligación de construirlas. ¿Y es la estación reductora en cada localidad? Es así porque es realmente lo que, digamos, cómo va el suministro desde el gasoducto, ¿no? Después cada localidad sabe si encara la obra interna o no. Hay algunos que la pueden hacer o no hacer, o hacerla por mitad, o hacerla una parte, o hacerla toda. Eso ya depende de cada... ¿En el caso de Totoras, cómo se haría si se haría? Mira, habría que ver números primero, porque... ¿Los planos de aquella vez servirían? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, Totoras se extendió mucho, digamos, en cuestión de edificación, así que habría que replantear. Pero bueno, se había hecho una parte del barrio, perdón, del centro, digamos, histórico de Totoras, que es ya donde tenía cloacas, donde tenía gas, la gente no tenía que pagar otra cosa, y después se iba extendiendo a medida que las zonas eran donde la gente no se le podía cargar pavimento, cloacas y todo el mismo tiempo. Hoy por hoy ya prácticamente están vencidos todos esos planes de cloacas, ¿no? Ya casi nadie debe... ¿Y técnicamente se sabe por dónde pasaría el gasoducto, si por el lugar que ya pasó, si serviría, porque ya se hizo el estudio técnico? ¿Si tienen en cuenta el tema de la construcción de la autovía o autopista? Bueno, el tema del gasoducto original, digamos, del trayecto, lo más puntual que había, recordemos, que era el paso del río Carcarañá, que era una obra importante porque era una obra costosa, de mucho trabajo, porque era pasar por debajo del lecho del río, y ahí hay una disyuntiva que todavía no está resuelta, con respecto a si técnicamente sirve todavía ese paso, digamos. ¿No tuvo mantenimiento? No tuvo mantenimiento, tampoco tuvo suministro, nunca pasó el gas tampoco por ahí, hay que ver, recordemos que hubo mucha crecida incluso también del río y todo lo demás, a lo mejor pudo haberlo afectado algo en ese diagrama. Por otro lado, también, tampoco está resuelto, perdón, el tema de Enargas y Engasud. Engasud, recordemos que se liquidó, fue una empresa que no prosperó, digamos, hoy se dedica a otras cosas, pero mantiene en Enargas un reclamo administrativo por el costo de esa obra. ¿Qué le paguen? Que le paguen porque realmente esa obra estaba hecha. Y bueno, como había una rescisión de contrato y todo lo demás, Enargas nunca le afrontó el pago, así que también hay una disyuntiva ahí económica que hay que definir. En cuanto a la autovía, recordemos que lo último que tenemos de información de Vialidad Nacional es que hay un anteproyecto en la elaboración que cuando se transforme en proyecto hay que ver qué se define, si es autovía o si es autopista, y eso va a variar el trayecto, digamos, o la ocupación del territorio. Así que no hay nada firme, todavía no sabemos tampoco cuál es la definición y por dónde pasaría. Hoy por hoy lo que manejamos es que en caso que el litoral gas no tenga que hacer la obra por esto de la tarifa o de la decisión de Enargas, la provincia va a seguir adelante, eso nos confirmaron porque la reunión fue con la Secretaría de Energía de la provincia. Hay una decisión firme del gobernador de seguirlo, pero bueno, ahora estamos un poco atrasados, si se quiere, porque está este mes o dos meses, lo que dependa de la definición que va a ser Enargas sobre la propuesta del litoral gas. Está bien, pero para eso todas las localidades deben estar pensando ya en los costos, en la elaboración de presupuestos. ¿El estudio técnico arrojó un presupuesto final, una estimación de lo que podría salir la obra interna? Bueno, eso es lo que depende ahora que pase el informe final, que tiene que tener una avisación del litoral justamente porque es la entidad, digamos, controladora de los proyectos. Así que una vez que pase ese avisado, la provincia va a estar en condiciones de recibir el informe técnico, la propuesta económica, es decir, el costo del gasoducto, de las estaciones reductoras y potencialmente de lo que saldría en cada localidad, porque el estudio es global, digamos. Incluso nosotros el año pasado actualizamos todo lo que es de grandes consumidores, lo que se define muchas veces. Esa forma parte del estudio técnico. Sí, 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 ya está ahí, actualizado a, si mal no recuerdo, fue septiembre, septiembre o octubre, con las cantidades buenas de empresas, el consumo que tienen actualmente y lo que ellos siempre miden es el potencial consumo en caso de que el gas esté. El ahorro, ¿no? El ahorro y sobre todo de que ellos consideran de que una empresa que elabora un producto lo hace a lo mejor a un determinado costo o a un determinado nivel productivo, por qué consume tanto de luz y el gasto que tiene es tanto. Si el ahorro que va a tener en gas es mucho, esa empresa seguramente va a pensar en producir o un agregado o en un producto diferente o en mayor escala y entonces va a haber mayor consumo también de gas. Eso es lo que estiman siempre.